33 años que enfermó estando privado de libertad a punto de sufrir un derrame facial, estimado amigo, estando detenido en el penal de emboscada, están denunciando ahora a las autoridades y al servicio de sanidad de la penitenciaría por la comisión de negligencia. Jorge Luis Vázquez, de 33 años, tuvo fiebre y dolor de cuerpo la semana pasada, por lo que fue hasta el servicio de sanidad de la penitenciaría de emboscada, donde está recluido hace un mes. Allí le aplicaron inyecciones y le dieron pastillas, pero el joven empeoró hasta llegar a un derrame facial y parálisis de pierna. Cuando los familiares se enteran mediante un abogado, lograron trasladarlo hasta el hospital de limpio y luego hasta el INERAN, donde ingresó a terapia intensiva en un estado crítico. Los familiares denuncian negligencia. Nosotros responsabilizamos a los de sanidad, al guardia que estaba a cargo de mi hermano. También responsabilizamos al director que no sabía, incluso no sabía que necesitaba terapia. Nosotros desde las 4 de la madrugada estábamos buscando mamá, hermana, primos, tíos, desesperados por prensa. Yo pedía socorro por prensa, ayuda. Hasta el momento, la única respuesta que tuvieron los familiares es que debido a la precariedad de la penitenciaría no pudieron ofrecerle mejor atención. Sin embargo, tampoco informaron a tiempo.